Con el firme propósito de llevar los mejores productos y los mejores precios a los salvadoreños, Super Selectos anunció su campaña de reducción de precios en diferentes productos de consumo masivo como estrategia para contribuir a palear la inflación en El Salvador. Nosotros no nos hemos quedado de brazos cruzados. Como empresa, y lo dijimos hace un año, estuvimos con Alberto, el equipo de Alberto que maneja todo el tema de abastecimiento y compra de productos ha trabajado incansablemente para combatir la inflación. Estamos conscientes del impacto que esto ha tenido en la vida de los salvadoreños y estamos claros que nosotros tenemos una responsabilidad para, con nuestros clientes, hacer todo lo posible para ayudarles en estos tiempos retadores. Hemos montado un programa, una campaña de baja de precios que hemos empezado hoy en junio, la semana pasada. A partir del 5 de junio hemos empezado a bajar precios en una serie de productos. Al día de hoy tenemos más de 500 productos en esta campaña. Este Tupac de leche, me llamo Zula, que está ahora a 2.85. Esto hace que cada litro quede a 1.43 con precios que están más o menos en 1.50 hacia arriba. Los productos que forman parte de esta campaña de ahorro estarán rotulados con viñeta verde para que los clientes puedan identificarlos. Son categorías importantes como aceites, arroz, frijol, ladinas, galletas, lavaplatos, detergentes, leche, pollos, embutidos, en fin, varias categorías de consumo básico, papel higiénico, con las que estamos tratando así de llegar al cliente con los mejores precios posibles. Con esta campaña, disponible en las 110 salas de venta en todo el país, la cadena de supermercados pretende ayudar a las familias salvadoreñas a reducir los gastos en sus compras y que tengan un ahorro significativo. Sí, nos ayuda bastante, de verdad, con los precios. Y generalmente yo siempre visito los super selectos porque me ahorro bastante. Generalmente en el ticket me aparece cuánto me ahorro y contenta porque han bajado los precios. Y que nos ayuda mucho a las familias salvadoreñas. Super selectos espera incorporar más de mil productos a la campaña y con esto garantizar super ofertas a los salvadoreños. Informo para la prensagrafica.com, Clarisa Ramos.